El día lunes 25 de agosto, el ingeniero Renberto Greca Prada, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, juntamente al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Aima, entregaron al mercado Las Lecherías, que está ubicado en la zona del mismo nombre, dentro de la jurisdicción del Distrito Municipal número 17. Infraestructura construida con un costo total de 3.963.715, financiado por la UFRE y el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. ¡Felicidades! Potosí cuenta con otro mercado modernísimo. Relaciones Públicas, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.